Hola, soy Bruno, el autor del proyecto Cinco Casas. Estoy muy contento de estar acá en el Festival Fronteras de Tucumán. Mi trabajo Cinco Casas ha sido conocido por las curadoras invitadas del Festival Fronteras, Silvia Mangialardi y Elda Harrington, en la revisión de portafolio de Festfoto Porto Alegre. Mi trabajo es un trabajo muy personal que trata de buscar las memorias de mi niñez que se han perdido después que me fui a la ciudad donde nací, una ciudad muy pequeña en la frontera de Brasil con Uruguay, después de la muerte de mis padres por cáncer, porque el suelo de esta región es contaminado por agrotóxicos y pesticidas. Así que me fui de vuelta a buscar sitios y personas que fueran importantes en mi niñez. Gracias, espero que les guste.